Dice, los catetos de un triángulo rectángulo suman 18 Y su área es 40 Haya los catetos del rectángulo Este es muy típico Y tiene una cosa que hacer Si suman 18 Si uno es X, el otro cuánto mide Esto más esto suman 18 Entonces, ¿este cuánto tiene que medir? Si, la respuesta típica es X menos 18 Si, todo el mundo piensa, X menos 18 Pues no puede ser Porque este mide 3, este mediría 3 menos 18 con menos 15 Es imposible No puede ser negativo La respuesta correcta es 18 menos X Y la suma de los dos X más 18 menos X Si te fijas, si es 18 Entonces, si uno mide X Si yo tengo 3 años Y con mi hermano sumamos 18 Tiene que tener 15 18 menos 3 que tengo yo Dice que su área Es 40 No la hipotenusa El área Es 40 ¿Cuál es la fórmula del área de un triángulo? Base por altura Partido 12 El área sería la base Entre los rectángulos La base es un cateto Y la altura Es el otro cateto Entonces Eso que es el área Tiene que ser 40 Entonces Paso el 2 multiplicando Y me queda X por 18 menos X Igual a El 2 lo paso multiplicando 80 Y de aquí resulta X por 18 18X Menos X por X Y X cuadrado Igual a 80 Y de aquí Son ecuaciones Simples Otra manera de verlo sería Aquí hay un 1 Y hago el mínimo como un múltiplo Que es 2 Y multiplico Los dos Por 2 2 entre 2 es 1 Y queda X por 18 menos X 2 entre 1 es 2 2 por 40 es 60 De esta manera Esto debe ser automático Debería ser automático Entonces El 18X pasa restando aquí Y el menos X cuadrado Pasa sumando Yo lo pongo así 0 igual a 80 Menos 18X Más X cuadrado Y lo reordeno Y lo pongo delante X cuadrado Menos 18X Más 80 Igual a 0 X sería Menos B Que sería Menos menos 18 18 más menos Raíz cuadrada De 18 al cuadrado Menos 4 Por 1 Por 80 Partido de 2 por 1 18 al cuadrado Menos 4 por 80 Es 4 Así que quedaría 18 más menos 18 más menos 2 Partido de 2 18 más 20 entre 2 es 10 18 menos 2 es 16 Entre 2 es 8 Dos soluciones son 18 Que sería O este mide 10 Este mide 8 Este mide 8 Este mide 10 Al final lo mismo El mismo triángulo Solo puedes poner así O así ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? O el mismo triángulo ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea?